Llegará ese día, como el sol brillará suave luz. A tu cárcel va a venir, libre has de salir, sé muy bien tu pasado, tu niñez, tu buscar, te marco a tal grado que aún hoy callas aunque voy. Llegará ese día, como el sol brillará suave luz. Llegará ese día, como el sol brillará suave luz. A tu cárcel va a venir, libre has de salir. Las esposas que harán tus manos, se harán humo en la voluntad. Y tu llegar a nuestras vidas es inminente, es realidad. Llegará ese día, como el sol brillará. Llegará Llegará